El empleo tiene la característica desafortunada que tú no determinas los ingresos. Tus ingresos los determina otro. Otro determina lo que tú vales. Otro determina si te sube o si no te sube. Otro determina si te dedicas a esas funciones o pasas a hacer otras funciones. Es decir, él puede decidir si asciendes o si desciendes. Otro determina cuando sale de vacaciones. Pero lo más importante es que ese otro le pone techo a tus ingresos. Yo recuerdo un amigo de bolsa empezó a ganar mucho dinero. Nosotros, los corredores de bolsa ganan por comisión. Entonces uno tiene una franja que es fija y el resto son comisiones. Y las funciones van en función de la productividad. Por ejemplo, yo ganaba el 28% de todo lo que facturara. Entonces si yo facturaba 100 mil al mes, yo tenía 28 mil para mí. Y de eso restarle los impuestos más el fijo. Cuando él empezó a ganar mucho dinero, él empezó a facturar como un millón en comisiones al mes, que es buen dinero. Claro, él empezó a, para él, quedarse 200 mil, 300 mil, mucho dinero. La empresa le dijo, fíjense que él ganaba mucho porque él le hacía ganar a la empresa mucho. ¿Sí o no? Pero la empresa lo llamó y le dijo, mira Gustavo, esto no puede seguir así. Tenemos que buscar la manera de estabilizar tus ingresos. ¿Sí entienden el concepto? Y tú puedes ser el mejor trabajador, puede ser el más productivo, puede ser el más, puede ser el rey de la selva. Pero él determina lo que te ganas. Gustavo, tenemos que estabilizar tus ingresos. Fíjate que el ingreso de él subía a medida que los ingresos de la empresa suben. No es que él estuviera ganando más y la empresa ganando menos, no. Iba en función de la productividad que en términos económicos es algo justo. Pero la empresa le dijo, no. Esto puede seguir así, pero tus ingresos tienen que hacer así. Entonces el empleo tiene la característica de que tus ingresos tienen un techo. ¿Por qué? Porque si tú llegaras a ganar más que el dueño de la empresa, ya no sería rentable tenerte. Y es normal. O sea, yo no le echo la culpa al dueño de la empresa. La culpa es de uno que es empleado. La culpa es de uno que es empleado.